No sé por qué motivo Que hita no lo veas Que hita malamente confundí con él Porque no dime del cielo Que malamente tiene Y el dinero si yo Que da cielo Y el cajita no contacta soler Echa vida en mi jere Mi jere y la calle nueva Nació mi moradito Después nació mi Diego Y después mi mano en la Juana Y el cajita se dio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!